Voy a recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor que vivirá en mí y no morirá Te quiero decir que te quiero a ti y nadie jamás ya podrá, si nadie jamás podrá ocupar amor tu lugar Escucha lo que siento en mí, quiero poder ir junto a ti como ayer Más un sueño ves, lo único que puedo hacer es recordar por siempre amor nuestro ayer Por siempre, por siempre Voy a recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor que vivirá en mí y no morirá Escucha lo que siento en mí, quiero poder ir junto a ti como ayer Más un sueño ves, lo único que puedo hacer es recordar por siempre amor nuestro ayer Por siempre, por siempre Voy a recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor que vivirá en mí y no morirá Orgullo de amor 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 Gracias por ver el video.